En este programa le hemos dedicado mucho tiempo a nuestros enemigos y en ese afán nos hemos ganado nuevos enemigos que a su vez nos han regalado nuevo material para seguir haciendo el programa. No obstante, también hemos sido una plataforma para que la audiencia cubana conozca personas que dentro y fuera de las redes digitales tienen un discurso contrahegemónico. Y nada hay más contrahegemónico en el mundo actual que defender a la revolución cubana. Aunque a algunos les parezca muy moderno y muy rebelde ir contra papá Estado. Así que hoy le estaremos dedicando el programa a una de esas personas, una de esas potentes voces que ha hecho suya nuestra causa y que con inteligencia y cultura la propugna por todo el mundo. Si quiere conocer de quién hablamos no cambie el canal y siga viendo con Filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Y a Tilio, yo le decía, mi socio, tú eres una estrella de rock de la izquierda, es el Mick Jagger de la izquierda. La verdad, no había pensado en la comparación que hizo Abel. Medio avergonzado y medio halagado, pensé, bueno, que había un punto, sin embargo, de contacto entre Mick y yo. ¡Qué raro! El año pasado los Stones hicieron una gira mundial celebrando los 80 de Mick, que saltó como un conejo endiablado por los más diversos escenarios del mundo. Lo único que puedo hacer yo comparativamente es hacer saltar mis neuronas, que la verdad que están bastante bien, pero después seguí lo Mick imposible. Con un cierto retraso yo también hice mi tour en los años de los 80, aunque unos meses después, al igual que Mick y sus muchachos, me lo banqué bastante bien. Claro, que lo mío no fueron conciertos. ¿Qué fueron? Fueron recitales. ¿Pero qué estoy recitando ahora? No, recitaba mis análisis sobre la situación internacional y algunas coyunturas nacionales ante los más diversos públicos. Estuve en menos ciudades que los Stones, es cierto, pero tampoco lo mío fue un paseíto por el barrio, vale, cuidado. Estuve en tres continentes. Estuve en La Habana. Estuve en Moscú y San Petersburgo. Y la apoteosis final en Estambul, que tiene una parte asiática y otra parte europea. Fueron en total diez presentaciones. Muchísimas fotos y reportajes de fans, innumerables selfies, entrevistas de todo tipo con radio y televisión, charlas a graner con el público y renovados pedidos para regresar a esas ciudades a visitar otras. Los asistentes y las asistentes a mis recitales no me aturdían con los gritos histéricos con que recibían al bueno de mí. Pero, ojo, tenía un entusiasmo desbordante, un entusiasmo militante que no era para desestimar, ni es para desestimar. Conté para esto con la inigualable ayuda de Alexia Masolder, que cuando presentaba mi biografía escrita a cuatro manos con ella, precisamente, ilustraba con sus magníficos cantos los pasajes más significativos de algunas de mis presentaciones, de algunos de los momentos fundamentales de mi vida. Gracias infinitas a ella, a mis anfitriones cubanos, rusos, turcos, en esas cuatro ciudades, y al público que me recibió con tantísimo cariño. Quedé entusiasmado con la gira, ojo, y estoy pensando en que si la suerte me acompaña, la voy a repetir el próximo año. Así es, nos referimos a Atilio Borón, destacado sociólogo e intelectual argentino, de vasta y popular obra, quien no hace mucho estuvo en La Habana, en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro, para presentar su título Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. También estuvo en Casa de las Américas, donde dio una fabulosa conferencia sobre el nuevo orden pluricéntrico mundial, y que ya tiene más de 60.000 vistas en el canal de YouTube de esa afamada institución cultural. Todo esto y más fue parte de esa gira internacional de Atilio, que como bien dijera él al inicio, lo llevó desde La Habana a Moscú, a un foro de multipolarismo. Por eso están alimentando financieramente y militarmente a Ucrania, que ya ha perdido la red. Pero lo que quiere Estados Unidos, en sus estrategas, es textualmente desangrar a Rusia. Y si hay algo que demuestra la historia, es que aquellos que intentaron desangrar a Rusia, terminaron sufriendo una plazante derrota. Así que, nada más, muchas gracias. Les quiero contar que en el marco del foro de la multipolaridad, estuvo ayer, nada menos que María Sácarova, que es la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dijo algo muy interesante, sería muy largo para charlar, va a haber ocasión más adelante. Ella dijo que no debíamos sorprendernos a nosotros la proliferación de falsas noticias sobre Rusia, a pesar de decir que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, todas las declaraciones del presidente Putin están traducidas a varios idiomas, entre ellos en inglés. Pero lo que ocurre es que en la prensa occidental, tanto la que tiene que ver con asuntos de relaciones exteriores, como de presidencia, etc., no se toma la molestia de consultar las fuentes originales y lo que hacen es glosar, según los códigos propios de Reuters, el BBC, la CNN, qué es lo que creen que el presidente Putin hizo. En otras palabras, lo de Tucker Carlson, por muy importante que sea, lo ha venido diciendo Putin hace más de 10 años, lo que pasa es que el occidente no es Putin. Dipl琴ux no entiende Army, porque de la Maybeadse de la Igna, no entiendeficiente del 9-11. Cuando me pregunté de él, ¿qué ésto cómoعلía? justamente no entiende que en el parte de lastalación no entiendan como cuatro de Karen. Ahí según hay. Pero lo que pasa es, cuando hablaremos comoramadas, como ver la propaganda, la guerra o blablabla, tenemos que tener en cuenta que estamos lidando con personas de pura, no pura, sino de educacional nivel. Hay millones de personas en Estados Unidos que no están educados en todo. Cuando hablamos de historia, o incluso de moderno historia, o incluso de la historia de la guerra de Irak, no tienen una comprensión de lo que están hablando. Si su presidente no puede dividir a Irán de Irak, y de algún punto de vista, como lo entiendo, para él personalmente, es algo, algo... No saben cuántas torres se bajaron en la guerra, pero no es eso, no es el tercero. Rusia ha sido, por estos días, el epicentro de muchas convocatorias de alcance global. No fue fortuita la presencia de Atilio Borón por esos lares. Incluso se celebró en ese país el Festival Mundial de la Juventud. Y Cuba estuvo, hasta hoy, representada por una nutrida y heterogénea delegación de jóvenes. Pero que sea Gabriela Fernández quien nos hable de este evento, y de nuestra presencia allá, una vez más, en La Mira. En Rusia, concretamente en la ciudad de Sochi, se encuentran ahora mismo aproximadamente 150 jóvenes destacados en diversos ámbitos, representando a nuestro país en el Festival Mundial de la Juventud. El festival se celebra cada dos o tres años para propiciar el diálogo fraterno entre las juventudes de distintos lugares del mundo, conocer otras realidades y compartir proyecciones y anhelos, no sólo en relación con nuestros respectivos países, sino con este mundo convulso que nuestra generación tiene el deber de proteger. Desde allí, nos han mantenido informados al respecto de las denuncias que han hecho nuestros delegados a la masacre en Palestina y al bloqueo. Además, el haber participado reafirma nuestra posición de solidaridad y colaboración con los países del mundo. Esto es, a grandes rasgos, la parte oficial de la noticia, pero nadie mejor para hablarnos de las interioridades que quienes fueron. Aquí, para los cubanos, el festival ha significado también la certeza, la confirmación de esa certeza, que el Che Guevara, Fidel y la revolución siguen siendo símbolos muy fuertes a nivel internacional. Cuba sigue despertando mucho cariño, mucha admiración en todas las partes del mundo. Aquí denunciamos con mucha energía lo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en Palestina. Denunciamos también con mucha fuerza el bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro país. De Sochi, del Festival Mundial de la Juventud, nos quedamos con la certeza de que los jóvenes de todo el planeta podamos encontrar muchas más maneras de interconectarnos y hacer que nuestras sociedades sean mucho mejor. Han existido aquí muchos llamados también a la integración, a la unidad, de cómo en los tiempos actuales podemos aprovechar también de mejor manera las plataformas digitales. Han existido espacios también para el debate, como un panel, por ejemplo, sobre el liderazgo de jóvenes en América Latina. El festival ha sido muy importante como punto de encuentro, como momento para soñar el futuro, pero lo más importante será lo que seamos capaces de hacer en los próximos años. Y seguramente los jóvenes y Cuba seguirán siendo protagonistas de todo eso. Teniendo en cuenta que nuestras delegaciones generalmente se enfrentan a la hostilidad de quienes no ven bien eso de que se nos escuche, que este viaje haya podido llevarse en paz es una victoria popular. Y esperamos que sirva para que el CCI contra el revolucionario se dé cuenta de que no es absolutamente necesario que nos persigan a todas partes. Nos vemos en la mira. ¡FREEBALESTAIN! 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 En las propias redes digitales de este intelectual se puede encontrar mucho contenido dado que también es un infatigable activista del ciberespacio. De eso hay que tomar nota, sin dudar a dudas. ¡Nosotros, sin compromiso alguno, le recomendamos particularmente la entrevista que diera en la mesa redonda, también disponible en YouTube! ¡Pero para no ser menos! ¡Nosotros tenemos nuestro material exclusivo! Contactamos con Atilio y amablemente nos hizo llegar un video en el que nos comenta sobre sus impresiones al visitar Cuba en medio de una crisis económica muy severa. Ya dijimos que es una exclusiva para Confilo. Como ustedes saben, estuve en Cuba hace unas pocas semanas y la verdad que volví muy preocupado por la tremenda intensificación del bloqueo en contra de la isla, ¿no es cierto? Creo que las medidas adoptadas durante los años de Trump han sido, yo diría, profundizadas por el gobierno de Biden manteniendo, por ejemplo, entre otras cosas, la infame acusación de que Cuba, nada menos que Cuba, es una isla que promueve y es santuario del terrorismo. Cuando ha sido público y notorio que fue un país que ha contribuido decisivamente, junto con otros, para lograr la pacificación de la situación en Colombia. Bueno, pues esa inclusión de lista entre los países que promueven el terrorismo internacional significa un obstáculo extraordinario a todo lo que sean las relaciones comerciales que pueda tener Cuba con cualquier país del mundo, simplemente porque ningún banco o muy pocos bancos se atreven a hacer operaciones con un país que esté acusado de eso. Estos datos realmente deberían suscitar un reforzamiento de la solidaridad internacional con Cuba para poner fin a un bloqueo que es absolutamente criminal, que lleva 65 años y que la clase dirigente, la clase dominante de los Estados Unidos parece empeñada en llevar hasta sus últimas consecuencias. Claro, no cuentan con el heroico pueblo de Martí, de Fidel, del Che, de Camilo, de tanta gente, de AIDE, ¿no es cierto?, de tanta gente que han luchado de tal manera para mantener la independencia de la isla. Esta es mi impresión y, por supuesto, mi absoluta y total solidaridad y mi compromiso a seguir trabajando para acabar con ese bloqueo infame, criminal que Estados Unidos ejerce sobre Cuba. El Mick Jagger de la izquierda, así lo llamó Abel Prieto. Atilio Borón es una figura que siempre es necesario leer y escuchar, un pensador crítico de gran cultura y capacidad de análisis que no ha permutado su militancia revolucionaria por las comodidades de la academia o la asepsia de la intelectualidad sin compromiso alguno con la realidad. Indudablemente su apoyo a Cuba y a otras causas justas le ha costado, pero eso solo hace resaltar su éxito. Es popular, es respetado, es seguido. A nosotros solo nos resta exhortarlos a que busquen sus libros, la mayoría de ellos publicados en nuestro país, a que se suscriban a sus cuentas de YouTube, a que lo sigan en Twitter o X, como se llama ahora. En fin, a que no le pierdan pie ni pisada. Como los Rolling Stones, Atilio sigue dando giras. Y como el día de Jochoa, está como nunca. No hay tiempo para más, si no es mucho pedir, después de Atilio, síganos a nosotros también en nuestras redes sociales. Vaya, al menos en una de las plataformas, no somos avariciosos. Y recuerden que regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.